Hola a todos, este vídeo va a ser sobre las frecuencias perdidas de Pueblo Lavanda Le hice unos cuantos vídeos sobre esto porque la verdad me estoy viciando un poco con la música Uno de estos días me va a acabar tirando por la ventana y me va a dar un entrado más hígico Bueno, más bien sería al revés Espero que no sea así, yo voy a seguir divirtiéndome con esto Y este vídeo va sobre las frecuencias perdidas de este juego De una música de Pueblo Lavanda que tiene frecuencias perdidas Que se sacaron con unos softwares y que hubo gente que lo subió a Youtube Esto no se sabe si es verdad, si es una leyenda Lo que está claro es que la música de la que se habla existe Es posible que el programa esté trucado O es posible que sea verdad, yo no estoy seguro Pero como sea, es algo que me gusta y que la verdad da un poco de miedo Así que voy a hacer un vídeo sobre esto Espero que os guste, ahora mismo os voy a dejar, ahora mismo os muestro lo que pienso hacer Bueno, si recordáis Hice un vídeo sobre los misterios de Pueblo Lavanda en el que hablé sobre esto Pero creo que no me viene mal hablar de nuevo Las frecuencias perdidas de Pueblo Lavanda Las descubrió un chaval Que tiene un canal de Youtube que se llama Entraul Ese vídeo salió en 2010, bueno en el día 29 del mes, creo que en julio de 2010 Y nos da unos enlaces a la música de Pueblo Lavanda Al parecer él vivió con un amigo suyo Fue a una escuela con él Lo pasó muy bien con él Y su amigo se suicidó Porque intentaba encontrar en el audio del juego En el audio de Pueblo Lavanda Intentó encontrar Algo que nadie había encontrado antes Y acabó suicidándose Estaba muerto en el suelo Llevando sus cascos favoritos Su amigo quería ser un ingeniero de sonido Y tenía muy buenas habilidades de audio a su disposición Podría escuchar sonidos callados fácilmente Cuando el que nos cuenta esto Casi ni lo reconocía Lo que pasó Es que Aquí podréis ver unas letras Ya ya vais viendo esa imagen un rato Fijaos en que aparecen Unos Ghosts de Pokémon azul Y Pokémon rojo Aparecen Ghosts y aparecen Unowns Estos Unowns representan una letra Cada uno Y cada una de esas letras Se puede leer Live Live now Dice Live now Vete ahora Y la verdad Es que Estas frecuencias perdidas Es normal que hayan matado a alguien Porque son realmente siniestras Realmente pueden dar pesadillas También encontré otro vídeo Sobre esto Voy a buscarlo ahora mismo Que no me acuerdo No me acuerdo bien Os voy a poner una imagen Bueno Os voy a decir que en el vídeo Aquí tenéis una imagen Pone Otra cosa con unown Pone get out Fagot Salte Fagot es un insulto americano Que en español sería maricón O algo parecido Puede ser gracioso Pero La verdad es que Asusta También También si habéis salido a mi canal Habréis visto un vídeo Que se llama Escape from Lavender Town Un juego Supuestamente embrujado En el que tienes que jugar En pueblo La banda Y tienes que salir de él Pulsando escape Cuando lo haces La pantalla se pone en negativo Y se distorsiona muchísimas veces Cuando te pasas el juego Dice Algo de que Después de estar mirando Una pantalla negativa Las frecuencias De pueblo La banda Son fatales Para el cerebro Humano Eso es lo que Dice Y después de esto Te dice Que te vas a morir Luego el juego Dice Que has hecho un buen trabajo Sobreviviendo Esa experiencia Y que luego Tendrás pesadillas Algo muy posible Debido a Que esas frecuencias Han causado Que toda esa gente Se suicidara Pues Por supuesto Podrán causar pesadillas Y Hay otra cosa Más importante De las que quiero hablar Que estuve experimentando Yo con este audio Y veréis Lo que me pasó Lo que os vengo a contar ahora Es que Estuve haciendo Los experimentos Poniendo El vídeo ese De las frecuencias Se me ocurre Ponerlo al revés Y pulsar Unas cuantas veces Y lo que estaba derecho Esa parte del final De las frecuencias perdidas Lo que estaba al revés Se puso al derecho Y salió a un pitido Muy fuerte Muy molesto Para los oídos Que me acabó Dando un dolor De cabeza Estuve escuchándolo Muchas veces Y al siguiente día Que tuve que ir al colegio No sé Empecé a encontrarme mal Bueno Ahora mismo Ahora mismo Os lo dejo Este vídeo Lo estoy grabando El sábado Después voy a añadirle A este vídeo Un fragmento más Que voy a grabar el domingo Nada más levantarme Y os explicaré Cómo me encuentro Después de haber estado Escuchando esa música Por la noche ¿Vale? A ver Vamos a ver Para que me entendáis mejor Voy a añadir Esto y luego La música De las frecuencias Perdidas al revés Y luego Mañana Grabaré un vídeo De cómo me encuentro Después de haberlo escuchado Y este vídeo Os llegará Pues por Pues por el jueves Digo yo Porque he estado subiendo Un montón de vídeos Si os llega antes Es que ha habido Un cambio de planes Pero no importa Bueno Como sea Ahora mismo Os dejo Las frecuencias perdidas Al revés De las frecuencias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los sonidos extraños siguen igual. Eso es lo que me sorprende. Bueno, en seguida me conecto al ornador y pongo la webcam para grabar con mejor calidad que con esto. Gracias por ver el video. Os diré que no os recomiendo que estéis escuchando mucho rato esta música porque en serio provoca dolores de cabeza. Este pitido es realmente molesto, tanto al revés como al derecho. Y estas frecuencias creo que fueron la razón por la que se suicidaron todos aquellos niños por escuchar la música de Pobreo en la banda original. Creo que fue ese el motivo pero no estoy seguro y como os dije no estoy seguro de que esto sea cierto o no, pero por lo que parece el sonido es molesto y eso es lo único que importa. Y mientras os pueda causar daños, sería mejor que no lo escuchéis. Bueno pues esto ha sido todo el video, espero que os haya gustado y hasta la próxima.